Tenemos que a partir del día del 10 al 14 de octubre del presente año iniciamos la campaña de vacunación. De hecho ya se están capacitando a todo el personal del sector salud, sobre todo de esta jurisdicción, para capacitarlos sobre todas las acciones que se van a realizar, cuáles son las vacunas, y otras acciones sobre la capacitación de madres, también sobre la próxima aplicación de vacunas de influenza. Ya se les está dando los lineamientos a seguir. ¿Con qué vacunas se estará contando dentro de esta campaña? Bueno, pues tenemos las básicas que otorgamos a los niños, precisamente es abrir cuadros nuevos, o continuar los cuadros básicos que tenemos, como la hepatitis, la tripeviral, la pentavalente, neumocóxica, la de virus del papiloma, esto es bien importante, sobre todo la aplicación en las niñas de primaria, iniciar cuadro y aproximadamente se aplicará la segunda dosis, ya se daremos a conocer. Pero en general, te digo, tenemos todo un cuadro básico completo. A toda la población, ¿verdad?, que acuda a su módulo más cercano, o te digo, de antemano ya saben, los todos los mismos se repiten, que acudan a completar cuadros, los niños, y alguna otra orientación se les dará por parte de los médicos y enfermeras que van a estar allá en los módulos, ya están en capacitación. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.